Panfleto ciudadano de Pandovas Pedimos justicia Pedimos justicia ante las leyes injustas, ante los gobiernos que legislan para la avaricia y la codicia de unos pocos Pedimos justicia ante el espolio de nuestros ahorros, de nuestros bienes públicos, de nuestros esfuerzos por el bien común, de nuestros sueños y del futuro de nuestros hijos y nietos Pedimos justicia ante el derrumbe intencionado de la democracia que se está convirtiendo en una capitalocracia Engañando al ciudadano, haciéndole creer que el poder emana del voto, sin decirle que a los que votan están al servicio de los otros Pedimos justicia para dejar claro que lo público no es gratuito, lo pagamos con nuestro trabajo en forma de impuestos Pedimos justicia para decirle al gobernante de turno que lo suyo es gestionar, no es polear y vender nuestro patrimonio a sus amigos en nombre del poder de las urnas Pedimos justicia para que los jueces no permitan la iniquidad, la injusticia y la opresión de los poderes, amparándose en unas leyes que no emanan del pueblo y sí de los intereses de unos pocos Pedimos justicia y honraré a los que juran por su honor y ante la Biblia servir a su patria, guardar y hacer guardar la constitución y aceptar la democracia, el poder que da el ciudadano Y cumplan con su juramento y con su honor de servir al pueblo Pedimos justicia para que el gobernante sea servidor del ciudadano y si no puede cumplir sus compromisos que hizo para llegar al poder, que haga mecanismos para que se puedan volver a votar nuevas acciones La responsabilidad del político no es mantenerse a toda costa, su responsabilidad es cumplir con lo que prometió y por lo que fue votado, lo demás es usurpación pura y dura Pedimos justicia ante esos usurpadores, inobles y sin honor, al no cumplir sus compromisos Pedimos justicia para que la mentira, las justificaciones y excusas no sigan usándose para seguir en cargos públicos políticos Pedimos justicia y honradez, sobre todo a los servidores públicos, a jueces y fiscales, a los políticos y a los investigadores al servicio de la ley Inspectores de Hacienda, del Tribunal de Cuentas, del Banco de España, que también están siendo expoliados A todos esos que no se dejan chantajear, sobornar o manipular sus cargos para no perder lo que tanto ha costado conseguir La democracia, el poder del ciudadano, cuando vas